Según las especulaciones, Apple lanzará un nuevo iPhone en el primer trimestre de este año o a finales del mismo. Este nuevo iPhone podría ser el iPhone SE 2. Por un lado se afirma que tendrá un diseño similar al iPhone 8, mientras que por otro lado se espera que tenga un diseño similar al iPhone X. Pero en este vídeo veremos lo segundo. Según este diseño conceptual, el iPhone SE 2 tendrá una pantalla de 4.7 pulgadas HD+. En cuanto a las cámaras, existen múltiples especulaciones de uno, de dos y de tres cámaras, los cuales podrían ser de 12 megapíxeles respectivamente. El iPhone SE 2 estará equipado con el procesador A13 Bionic, más 3 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Tendrá la versión más reciente de iOS y contará con una batería de 1.700 mAh. ¿Te gusta este diseño conceptual del iPhone SE 2? Comenta. ¿Te apasionan los celulares del futuro y la tecnología? Únete a la familia, suscríbete y activa la campanita para notificarte cuando suba un nuevo vídeo. Saludos para estas bellas personas. Escribe un bello comentario y estarás en el próximo vídeo. ¡Aquí hay más vídeos! ¡Míralos mientras subo el próximo vídeo! ¡Hasta luego! ¡Y muchas gracias por ver este vídeo!